Bueno, tenemos en comunicación al doctor Gustavo de Lía, abogado de Ulises Haidt y bueno, vamos a escucharlo. El doctor de Lía, ¿cómo le va? Desde a la tarde lo estamos saludando. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ante todo sorprendido por esta movida mediática y también judicial que están planteando. La verdad que bueno, a ver, en algunos momentos hemos dicho que claramente que nosotros estamos en hipótesis que a Natacha la mataron. Eso vuelvo a ratificar lo que siempre dijimos. Es evidente de que cuando vimos con Ulises, no solamente los cinco horas de video que vimos durante todo el transcurso de que Natacha ingresó hasta que ingresaron los fiscales, hemos visto que en la causa penal existe lo que se llama una manipulación de carácter ideológico cuando hicieron la autopsia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estábamos los abogados reunidos, que somos tres los abogados, conjuntamente con el doctor Yamil Castro Bianchi y la doctora Silvana Iquianarello, es decir, nos encontramos con que la autopsia arroja un diagnóstico, pero tenemos exámenes tres meses antes de una cardiopatía que tenía Natacha, y no se condice el diagnóstico de los tres meses antes con la autopsia y el diagnóstico que supuestamente Natacha muere por una enfermedad crónica. Si hubiese sido una enfermedad crónica, tendría que haber salido en el diagnóstico que tuvo un examen preexistente, tres meses antes que tuvo. A ver, doctor Delia, ¿cuál es, digamos, la información oficial? ¿De qué muere Natacha? Supuestamente muere por una enfermedad. Ahí yo le pasé recién a Diego puntualmente todos los datos, a Diego Estevez, no sé si está en la línea. Sí, 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 estoy acá, Gustavo, ¿qué haces? Bueno, ahí está. Yo porque estoy hablando en este momento en la calle y no tengo los papeles en mano. El tema es que claramente Natacha muere porque según la autopsia dice que tiene una enfermedad crónica y que esto la llevó a que durante aparentemente que con Rigoni habían tenido algún tipo de consumo, porque le aparece vestigios o restos de cocaína en el estómago, es decir, esa conjunción entre la enfermedad crónica, yo no soy médico, soy abogado, por eso hablo así, ¿eh? Es decir, supuestamente esa enfermedad crónica la lleva a tener un desenlace que provoca un paro cardio-ventilatorio. La pregunta es, a ver, ella muere de un tema, digamos, personal, patológico de ella, a lo que se suma el dato que tenía cocaína dentro de su organismo. Sobredosis no, porque en algún lugar también se especuló con que la habían sobredrogado y termina generando una muerte por sobredosis. Esa alternativa no. Bueno, le cuento. El tema es que aparentemente lo que figura ahí es una enfermedad crónica que no la tenía Natacha, por eso estamos diciendo que hay una falsedad ideológica en esta autopsia, porque dice que hay una enfermedad crónica, si ustedes ven ahí, no sé, se la pasé a Diego, dice que tiene una enfermedad crónica, no sé si Diego la puede repetir. Una mío, mira, lo explico fácil. A ver, ahí está. La autopsia lo que dice es que Natacha tenía una miocardiofibrosis, o sea, es una enfermedad preexistente. Porque tenía Natacha miocardiofibrosis, lo que dice la familia, lo que dice Delía, y Ulises es no, y tenemos los estudios de unos ecodopler de electrocardiograma que se hizo tres meses antes de su muerte y que es un estudio, digo, exhaustivo, que en ningún punto marca que tuviera esta enfermedad. Pero además la palabra crónica, o sea, dice que es crónico. Sí, crónico o preexistente, digamos, son equivalentes. Ahora, Luis, 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 si no tenemos acredito, si en la autopsia dice que hay una enfermedad crónica y 90 días antes los médicos le hacen unos exámenes y esa enfermedad no aparece, no es claramente... Acá está, lo estamos mostrando, doctor, para que sepa. Para que sea falso esa junta de médicos que hicieron en su momento, que en ese momento estaba el doctor Chipola, ¿te acuerdas, Luis? Sí, sí. Estaba en el patrocinio de la querella o particular... La familia Jal. Delía, ¿pero son peritos oficiales los que realizan la autopsia? Claro, es el cuerpo de la asesoría pericial de allá de Zona Norte. Delía. 18 especialistas. Sí, Delía, cuando hicimos la nota con Ulises, ¿cómo estás? Te saluda Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? Él se animó a hablar de una persona y lo involucra en la escena de un crimen, porque él habla de un crimen, no habla de una situación proveniente de una enfermedad, habla de un crimen y dijo un nombre. Por resguardo, cuidamos ese nombre. ¿Hay una persona que hoy se lleva todas las miradas como el asesino de Natacha según sus versiones? Matías, mirá, yo te voy a decir lo que yo vi en la fiscalía de Tigre, ¿sí? Yo vi cinco horas de videos, ¿sí? Y yo te voy a decir lo que aparecen en los videos. Yo lo veo al señor Guillermo Rigoni, que está dentro de la habitación con Natacha y aparentemente se ve por reflejo de un video, porque era de noche, era tarde, se ve por reflejo que estaba el dueño de Sanadú y estaba Natacha aparentemente consumiendo cocaína, ¿sí? Cuando tiene las convulsiones de Natacha, Rigoni, ¿qué hace? Y se lo ve claramente en el video, lo vi yo, estaba Ulises, estábamos todos los abogados, esto para que sepa lo que yo te estoy narrando, lo vimos, ¿eh? En los videos, en la fiscalía, ¿sí? Es decir, vimos que Rigoni ¿qué hace? Con su remera, porque estaba sin la remera en el tórax, limpia el lavatorio donde estaban consumiendo aparentemente, agarra las dos copas de champán, limpia la escena del crimen y se va con las dos copas del primer piso para bajar a la planta baja, para informarle a Belastique Duarte, que a Natacha le había pasado algo. ¿Me explico? A ver, Delía, me deja que repase la nota que hizo con a la tarde Ulises Hyde, el hermano de Natacha. A ver, para que usted la escuche y la compartimos. Ulises Hyde, dale. Ulises, otra vez, tu hermana que no puede descansar en paz, ¿y vos vas a pedir la exhumación del cuerpo? Eso lo tenemos que hablar con la perito, la médica legista que yo fui a buscar para que analice la autopsia de Natacha, donde encontró algo gravísimo, porque a ella le aparece una miocardiofibrosis y llamativamente, porque le mostré unos estudios que yo tengo del corazón tres meses antes de la fecha de su muerte, que se hicieron en un hospital y están perfectas condiciones el corazón. Están perfectas condiciones el corazón. Tengo estudios de un ecodopler que dice que no hay cardiopatía evidente y también un electrocardiograma. La perito lo hizo ver por un cardiólogo de su equipo y el cardiólogo le confirmó que esto no puede haber pasado, que se apareció una miocardiofibrosis, tenía que haber saltado en los estudios del corazón que yo tenía tres meses antes en mis manos, cuando a Natacha le hicieron una batería de estudios por un control de salud. Para entender, la autopsia está fallida, entonces, ¿no fue una autopsia bien realizada? Estamos hablando que fue una autopsia truchada. Trucharon la autopsia, es otra irregularidad más, y esto es gravísimo, a todo lo que eso suma a lo que yo estoy preguntando. A ver, doctor Delía, ¿es exacto lo que dice en este caso Ulises Hay? Pero técnicamente, perfecto. Creo que queda claro, si uno lo escucha a Ulises, que está reflejando lo que le dijo la perito, queda claro que no aparece en los estudios, aparentemente, 90 días antes, lo que dice la autopsia que apareció. Sí, pero apareció un hombre en la escena, justamente, de la muerte de Natacha, que es Rigoni. Sí, claro. ¿Qué papel tiene que cumple Rigoni? ¿Ustedes sospechan de algo con respecto a él o simplemente fue un detalle que brindó usted hace un ratito? Yo le soy sincero, Luis. Rigoni creo que sabe todo. ¿Sabe todo? Rigoni sabe todo. ¿Por qué no lo dice, doctor? ¿Por qué no dice la verdad Rigoni de lo que pasó en ese momento? Y qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué guarda silencio Rigoni? Y sí, recordemos. A ver, convengamos que Sanadu, es decir, pensemos un poquito sobre qué estamos hablando. Sanadu es un lugar, un evento de lugares, de fiestas privadas, de todo tenor, en donde se alquilaba esa zona, antes del desenlace de Natacha, se alquilaba para todo tipo de eventos privados, empresariales, de todo tipo. Cuando hablo de todo tipo, hablo en amplio, de todo tipo. Entonces es un hombre de la noche, Rigoni. Mi pregunta es, ¿qué casualidad de que ahora aparecen este tipo de exámenes, como el caso de la autopsia, que aparentemente unos exámenes médicos 90 días antes, que ellos ignoraban de que existía, no aparece la microfibrosis que indican los peritos que aparecen autopsias. ¿No les parece raro que quieren tapar algo acá o no? Te hago una pregunta lógica. ¿No le pudo haber dado esa enfermedad crónica en ese interín de tres meses entre que se hizo el último estudio y la muerte? Diego, ¿no te parece raro que un iPad que hace cuatro años no la pueden abrir, abren todos los celulares del mundo, abren todos los aparatos electrónicos del mundo y en esta no lo abren? No, y además, perdón, no solo eso, sino también Corita recién repasaba que después de la presencia de Natacha en el programa de Mirta Legrán, donde todos recuerdan que lanzó un montón de acusaciones a distintas personas, una fiscal la convocó, ella llevó pruebas y esas pruebas fueron utilizadas para distintas causas, con lo cual había una parte de verdad en esas denuncias. Yo no tengo dudas de que Natacha, si por el hecho de hablar, le costó la vida, no tengo ninguna duda de eso. Y ella hizo un tuit, ¿no? También, ella, en abril. Ella dijo, dijo, no me voy a matar, no me voy a ahogar, no me voy a caer en sobredosis, lo dijo en un tuit de ella. Sí, sí, sí. Ahora, doctor... Es que allá por el año 2018. Le hago una consulta, doctor. En la autopsia también aparece edema agudo de pulmón. Sí. Y lo que le quiero consultar es, ¿qué fue primero? Si el edema de pulmón le provoca esa falla en el corazón, o si es directamente por la falla en el corazón, porque en la autopsia se habla de una insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón. Vos sabés que todas esas preguntas que vos me decís, nosotros los abogados nos hicimos también lo mismo. Lo que pasa es que cuando vos te encontrás que hay un diagnóstico que no se condice con los estudios preexistentes, mi pregunta es, ¿todo lo que dice ahí es real o está acomodado para salir y dejar bien parados? Entiendo, doctor, pero también consulto y pregunto si ese último diagnóstico que dice la autopsia tiene que ver o se desencadenó justamente por el edema de pulmón agudo. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Es decir, esto es un tema médico que lo tienen que resolver, ¿quiénes? Los peritos que están especialistas en la materia y tienen que decir, si 90 días antes en los exámenes no aparece ese diagnóstico que tiraron en la autopsia, entonces es evidente de que algo pasó en el medio, pero lo van a tener que explicar los médicos porque es una materia ajena a la que yo manejo. Ahora, también hay algo cierto, qué raro todo esto que pasa con Natacha, ¿no? No, y se desprende, perdón, se desprende otra acusación grave que es la desfalsificación de un documento público. Doctor, ¿con qué poder nos enfrentamos entonces? Porque usted de Lía es una persona que no se calla nada y va al frente, Ulises va al frente, en esta nota realmente yo le pregunté si tenía miedo de ser amenazado. ¿Contra qué poder se está enfrentando usted y Ulises Jait, ante esta situación que hablan de un crimen? Porque ustedes hablan de un crimen, no hablan de una muerte natural. Yo te lo digo claro, Matías. Claramente a Natacha la mataron los servicios, no tengo ninguna duda. ¡Apa! ¡Fuertes! Yo no tengo ninguna duda de eso. Doctor, el doctor Merlo le habla. Específicamente, ¿qué es lo que sospechan ustedes en esta exhibición que piden de la exhumación del cuerpo? ¿Qué es lo que sospechan? ¿Qué sospecha tienen sobre esto? Sospechamos que esta autopsia que se realizó hubo manipulación, obviamente, y obviamente que los exámenes médicos que tenemos no se condicen con el diagnóstico que arribó la autopsia. ¿Cómo es quién la mató? Lo que vamos a pedir es una necropsia, por eso estamos pidiendo que se lleve adelante la inhumación de los restos para llevar adelante la necropsia. Entonces el tema es, la idea es probar de que el diagnóstico que dice la autopsia no está reflejada en un examen cardiológico anterior.